Y bueno, hoy venimos con, vengo con dos talleres que van a hacer sus lecturas en su momento, en el correr de la tarde y además con Lauro Marauda vamos a hacer la parte primera del encuentro con referencia a lo que son los talleres literarios, su funcionamiento, el por qué existen, vamos a hacer una charla más o menos así sobre eso. ¿Cómo está la literatura hoy en día? Se lo preguntaba a otro colega tuyo y también con lo que tiene que ver con los jóvenes que en el día a día tienen literatura como tantas otras materias en el cine. Sí, bueno, mira, yo tengo una visión muy optimista con respecto a los jóvenes. Creo que hoy por hoy tenemos muchos poetas jóvenes, muy jóvenes, con su estilo, con su voz, y eso para mí es sumamente importante. En nuestro país y a nivel de la Latinoamérica hay mucha gente joven escribiendo y eso es importante. Y después hay talleres de todo tipo, hay talleres para niños, hay talleres para jóvenes y adolescentes, entonces yo creo que si están es por algo y bueno, que es bienvenido. Yo desmistifico siempre un poco eso de que los jóvenes no leen, yo creo que las instancias las debemos dar los adultos. Muy importante también lo que tiene que ver con la lectura para cuentos, para chicos, para niños, para que se vayan estimulando lo que tiene que ver con la lectura. Y en eso apuesto a la familia, ¿no? Si tú en tu casa, con tus hijos, tú les lees, haces de... la lectura es un hábito, ¿no? Entonces si tú haces el hábito de una lectura, aunque sea breve, todos los días, 5 o 10 minutos, eso ayuda a los chiquilines, porque la perspectiva es otra, después van creciendo, van de la mano del libro, eso es importante. A mí no me importa en el formato que lean, mientras leen, ¿ya? Eso es otra de las cosas. Sin duda que estos talleres son muy buenos para la gente que, bueno, cotidianamente le gusta esta tarea y reencontrarse le hace bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Los talleres, ¿viste? Que son de lectura e interpretación, pero también hay de escritura, que eso es lo que nos trae acá a nosotros, ¿no? En este momento nos trae al lado de la escritura, en eso es lo que vinimos con la propuesta que nos dieron, ¿no? Quienes escriben y leer sus trabajos.